Veamos, si los de tercero están viendo las constelaciones y los de cuarto están viendo Grecia, vamos a juntar esas dos cosas con las asignaturas de música. Fueron los griegos y sobre todo Ptolomeo, que era un mecena, es decir, un señor con mucho poder y dinerito que quiso potenciar la cultura, los que influenciados por escritos de la India y Babilonia, hey, Babilonia, ¿recordáis chicas, chicos de cuarto de mesopotamia? Pues realizaron los primeros estudios serios de astronomía, llegando a la conclusión de que la Tierra era el centro y alrededor de ella giraban el resto de los astros, eso era la teoría geocéntrica. Pobrecitos que ignorantes eran, ¿no? Aunque bueno, también hay gente peor, que ahora defiende que la Tierra es clara. Chumo, ¿no? El caso es que ellos seleccionaron unas asociaciones trajando líneas entre las estrellas. La realidad es que esas estrellas pueden estar a cintos de años luz unas de otras, pero era lo que ellos veían. Y así surgió Ezequiel, de sus doce constelaciones que se conservan hasta ahora. Además hay un total de unas 1022 estrellas y unas 48 constelaciones. Todo esto visto desde Alejandría, que era el sitio donde estaba Ptolomeo. Porque si te vas a China, las estrellas tendrían otra posición y las constelaciones serían otras, con otros nombres, como pasa en la realidad. Pero nosotros estábamos hablando de Grecia. Y para entender un poco más esas constelaciones de las que estamos hablando, os voy a presentar un manga creado, sí, sí, he dicho bien, un manga, como esto de Pikachu, o todo esto, no puedo reconocer. Bueno, este fue creado por Masami Kurumara, que más tarde se convirtió en una serie de animes, y que trata la defensa que realiza un hijo de caballeros de la reencarnación de Atena, Atenea, la diosa de la sabiduría, la guerra, la ciencia, la justicia, que es la hija de Zeus, el dios de los dioses griegos, que es el más importante, y además Atenea es su favorito. Bueno, pues estos caballeros son los encargados de su producción, portando para ello una armadura que le ayudan en su cometido. Pues bien, todos estos caballeros representan una constelación, siendo los más importantes personajes de la historia, Pegaso, Dragón, Ismael, Andrómeda, Fénix, que son algunas de las constelaciones de las que nos hablaba Ptolomeo en ese tratado de astronomía del que hablábamos antes. Otras constelaciones son posteriores, como por ejemplo Fénix, pero bueno, no nos vamos a poner quisquillosos ahora. Las del manga las incorporaron porque siempre mola ver un Fénix que resurge de su ceniza, o una cobra en medio de una serpiente irregular. Pero ya me voy dejando de chacharar y nos metemos en faena. Os presento la sintonía de los Caballeros de los Zodiacos.